¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. La crecida del río Pisco afectó a agricultores de maíz y algodón quienes demandan la ayuda de las autoridades. En tanto, docentes de Tumbes y Pucalpa cuestionaron algunas irregularidades durante prueba de evaluación para acceder a contratos durante el 2009. En otras informaciones, la fiesta del carnaval se traslada al norte del país. En Cajamarca eligieron a la reina infantil de esta festividad y en Guanta, la madre de la actriz Magali Solier, Gregoria Romero, se muestra orgullosa por el éxito de su hija en Alemania. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra edición de hoy. Bienvenidos. Enlace Nacional llega a ustedes gracias a... Agricultores de los distritos de Independencia, San Clemente y Palca resultaron perjudicados por la crecida del río Pisco. Los afectados han perdido cultivos de algodón y maíz, por lo que demandan la ayuda de las autoridades para no perder la totalidad de sus sembríos. Más de 200 hectáreas entre cultivos de algodón y maíz fueron afectados por la crecida del río Pisco. Los agricultores de los distritos de Independencia, San Clemente y Palca exigieron la ayuda de las autoridades. La alerta de la crecida del caudal no fue tomada en cuenta. Ha aumentado la gran longitud del río, en una cantidad, bueno, no se esperaba, ¿no? Pero ha perjudicado a todos los agricultores, la parte de Francia, la parte posterior, de abajo, que llega hasta... Usted ve... ¿De cuántas hectáreas de algodón estamos hablando, más o menos, en toda esta zona? Bueno, aproximadamente 150 hectáreas de cultivo de algodón, del cual recién usted como ve está en plena floración. Y causa un perjuicio, pues, ¿no? Nosotros, como usted ve, los agricultores trabajamos con un crédito. Y si perdemos esta cosecha, ¿con cómo nos quedamos? Los agricultores esperan una asistencia del Estado a fin de poder recuperar algo de sus sembríos. El río alcanzó su mayor caudal en lo que va del presente año. La mirada de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego, de Pisco, está especialmente en los puntos vulnerables del río, los que podrían ocasionar un mayor resborde. ¡Gracias!